¿Qué es la marcha de las flores? A todos los menores de edad y a aquellos niños que han sido masacrados por el régimen, es un tributo que nosotros queremos hacer llevando flores y queremos darle la solididad y el respeto que se merecen nuestros niños y nuestros menores de edad que son el futuro de la nación, igual que los jóvenes que son el gran futuro y que no podemos permitir que este tipo de situaciones continúen pasando en Nicaragua. En Nicaragua, Nargüeyo, el sábado, este próximo sábado, caminaremos hacia el Alotón de Jan Paul Jenny. Todos los invitamos a que lleven flores para hacer un tributo, ahí tendremos una serie de personalidades que nos darán mensajes de aliento, que estarán con nosotros acompañándonos. Hacemos esta invitación para que también se sumen todos y cada uno de las organizaciones de la sociedad civil, gremios, para que podamos realmente en paz y armonía protestar como un derecho constitucionalmente que tenemos todos los ciudadanos. ¡Gracias!